Hola, mi nombre es Daniela Ramírez, tengo 25 años y soy de Bogotá. El procedimiento que me hice fue un trasplante capilar en la frente, tenía las entradas muy pronunciadas. Estuve buscando clínicas durante varios años, esto me lo he querido hacer desde que tengo 18 años, y di con esta clínica y me encantó. Los casos de éxito fue lo que más me llamó la atención, me gustó muchísimo la manera en la que editan los videos, en la que tienen organizadas sus redes sociales y que son personas reales. En la mayoría de otros Instagram no colocan casos reales, son personas que parecen videos robados, la verdad. Antes del procedimiento me sentía muy incómoda porque yo siempre he tenido las entradas muy pronunciadas y siempre mantenía con el cabello hacia adelante o con el típico flequillo. Entonces pasaba el viento y eso me hacía sentir muy incómoda. Ahora me siento muy bien, me siento muy cómoda, ya no estoy con esa preocupación de que pase el viento y me mande todo el cabello para atrás, ya me siento muy feliz. Dicen que me veo muy bien, que las facciones de la cara también me han mejorado bastante, siento que le da uno como un plus, como se ve uno más juvenil. De mi experiencia, la verdad muy contenta, yo no imaginé que de verdad esto fuera real. Siempre lo vi en internet, siempre lo vi como algo muy extraño, ¿sabes? Como que le quitan cabello a uno atrás y se lo colocan adelante. No pensé que fuera a dar tan buenos resultados. Al segundo mes yo ya tenía cabello, ya me estaba comenzando a salir y eso para mí fue súper bueno. Bueno, a las personas que tienen este problema de alopecia, se los recomiendo totalmente, de verdad es un cambio de vida, se siente uno más cómodo consigo mismo y uno recupera mucha más confianza. Súper recomendado, de verdad las personas que estén interesadas en hacerse un trasplante capilar, que no duden en venir, es 100% garantizado y la verdad es que yo nunca me imaginé que esto fuera a superar mis expectativas. Gracias.